Coco, roto, silo, enfoco, buenos, pocos, marco, rostros De todos los que han tirado a los nuestros En alto va la 86, imponiendo esta ley Dancehall, reggae, rap, coro, y éstasis de leyene Coco, roto, silo, enfoco, buenos, pocos, marco, rostros De todos los que han tirado a los nuestros En alto va la 86, imponiendo esta ley Dancehall, reggae, rap, coro, y éstasis de leyene Coco, roto, silo, enfoco, buenos, pocos, marco, rostros De todos los que han tirado a los nuestros En alto va la 86, imponiendo esta ley Dancehall, reggae, rap, coro, y éstasis de leyene Bajándole los giros, matando los vinilos Callando cuando pillo, yo lo pillo cuando el brillo Dronándole estribillo, fuerte bloca en lo acribillo El talento no se busca, suena a su colección Así que quítate, se nos alucinamos un estilo de puta Y que bajo del ramo te busca Nosotros no, presumimos nada que no Como hoy se bien quien soy Y para de mi oído, las palabras que digo Una meta persigo, llegar al universo con la música conmigo Me enferme por amigos, que Dios va de testigo Que es mejor por las buenas que los que no te digo Y para de mi oído, las palabras que fe Y que amante no se diga, lo viste cuando yo sé Desde el medio de mi oído, es así si fuera plantando Es la ley Todo lo Всем Thank you Y que me graban las cosas buenas que ni te lo imaginas Todo lo todo sillón, poco putos, pocos blancos rostras Somos críos verdaderos Yo pesteando con mis copas Escuchando el alta clube Otro puto día cualquiera 24 setes de invierno, primavera Uno se va, otro se queda Sé que no aguantarías con las puñetas En contra del otro lado de la compi Tengo los tenis sucios y una meta pendiente Dosado ya se fue y lo que importa es todo enfrente Vivo entre renglones y empujones de cabrón Solo soy nadie más Pero se creen los mejores Yo soy otra misía hasta dudan darte mi nombre Me escondo en lo real porque la forma responde Le sirvo al que me sirve sin demás explicaciones Yeah, yeah, atacrío cabrones Poco roto si lo enfoco, bailas pocos bajo rostros De todos los que tiraban los puestos En alto va el 86 Sin poniendo escaletas, su reggae rap Proyecto así de leyendo Todo lo de si lo enfoco, bailas pocos bajo rostros De todos los que tiraban los puestos En alto va el 86 Sin poniendo escaletas, su reggae rap Por lo que es casi eléctrico De todos los que tiraban los puestos De todos los que tiraban los puestos De todos los que tiraban los puestos Ok, 3, 2, 1, 1, 2, 1 Ata trio de aquella vez 86 Sin sustitución Oh, a una guachaja party masa Yo ¡Hola!